bienvenidos al tutorial número 4 de gimnasia para adultos mayores espero que vayan avanzando y que les haya gustado lo que venimos haciendo el material que les voy a pedir que tengan hoy bueno en este caso yo acá tengo una colchoneta sí pero ustedes pueden trabajar con lo que tengan en su caso puede ser un almohadón un toallón doblado o lo que ustedes tengan para apoyar y sentarse en el piso sin lastimarse o sin dejar cualquier tipo de golpeteos y yo dejo mi colchoneta en el piso simplemente les voy a pedir que se sienten sí y que desde esta manera sentados intenten trabajar sí el primer ejercicio que van a hacer van a ser golpes cruzados en esta posición sí yo voy a hacer 6 ustedes pueden llevarlo a 15 repeticiones como venimos haciendo en los anteriores vídeos y bien vamos a ir con 6 golpes listos vamos 1 intento rotar el torso 2 3 4 5 y 6 bien el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser el mismo que hicimos que hiciste primero pero le vamos a agregar el material que venimos usando en las clases anterior perdón en los vídeos anteriores que son nuestras mancuernas caseras o sea mismo movimiento pero con la mancuerna en tus manos vamos con 6 listos vamos 1 2 3 4 5 y 6 bien dejar el material ahora si te apoyas bien bien cómodos en esta posición en esta posición vamos a intentar hacer un poquito de trabajo de piernas si acuerda que vos podés llevar tus movimientos hasta donde vos te sientas cómodo si no todos tenemos el mismo nivel de movilidad vamos 1 2 3 4 5 y 6 bien vos repetilo la cantidad de veces que te sientas cómodo si bien vamos a hacerlo una vez más este ejercicio 1 2 3 4 5 5 y 6 bien vamos a hacer un ejercicio más para este tutorial no vamos a parar si y con nuestras mancuernas caseras vamos a intentar hacer estocada que la estocada es simplemente 1 en este caso lo voy a hacer avanzando si a media altura tengo que la rodilla que queda atrás bajarla hasta donde pueda si y volver si bien vamos a intentar hacerlo 6 veces si voy a llevarlo la cantidad de veces que puedas y bajar hasta donde puedas también listo vamos 1 vuelvo 2 vuelvo 3 vuelvo 4 vuelvo 5 y 6 vuelvo bien hasta ahí la rutina de este tutorial espero que te haya gustado y seguimos en el siguiente video gracias 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 x x x 해요 x